Llegaron los medidores de dióxido de carbono a la Jefatura Regional de Educación, los medidores que había anunciado el gobernador Axel Kicillof, para una vuelta a las clases presenciales de manera segura. Todavía las clases presenciales aquí en Bahía Blanca no están, están suspendidas, hay clases virtuales, pero las escuelas se están preparando para el regreso a la presencialidad con estos medidores. Son aparatos muy sencillos que miden el dióxido de carbono que está acumulado en el aire, si el aire está viciado, bueno, regula la posibilidad de tener que hacer distintas maniobras de ventilación. Estuvimos conversando con el inspector regional, Claudio Martini, que deja algunos detalles de cómo se van a aplicar y a repartir estos medidores de dióxido de carbono. Llegaron acá la Jefatura Distrital de toda la región educativa y de toda la provincia, en este caso, medidores de dióxido de carbono, es un dispositivo del tamaño de dos celulares, más o menos aproximadamente, portátil, que se conecta y se carga la batería a través de un cable de USB muy sencillo, que permite testear la calidad del aire que están en cada uno de los espacios que hacen a cualquier edificio. En este caso, en cada una de las aulas. Esto lo que permite es saber el tema de la ventilación, más allá de que el plan jurisdiccional habla de la ventilación cruzada permanente, también habla de una ventilación mayor cada 20 minutos, pero esto nos va a traer también esta lectura a través de la tecnología de qué es el aire, la calidad del aire, si necesita una mayor o menor ventilación. De mínima hay un dispositivo para cada establecimiento educativo, esto va en función de los tamaños que tenga cada servicio educativo, tradúzcase en cantidad de aulas, así que de uno a diez de estos dispositivos tecnológicos, están siendo, si yo no me equivoco, ya entregados a partir del día de hoy en cada una de las jefaturas de toda la región, para que se vayan apropiando. Tiene un manejo muy simple, una lectura muy sencilla, pero bueno, nada más para que cuando esto tenga que ocurrir, más allá de los que están en fase 2, en 3 y 4, tenemos presencialidad, ya se pueda poner en uso desde el momento que lo reciban.